En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano, ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis conectados en nuestros canales tanto de YouTube como Facebook y a través de nuestra página web www.fmradigluz.com Como cada domingo estamos reunidos para escuchar la preciosa palabra de Dios a partir de las 7 de la tarde en esta serie de estudios que nos están hablando sobre la persona del Espíritu Santo, su obra y hoy nos hablarán de los dones del Espíritu Santo, esta vez a cargo de José Carlos Fernández desde Galicia a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes José Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radioluz a las Naciones. Es para mí un placer estar con ustedes en esta tarde en la habitual exposición de la palabra de Dios que venimos haciendo todos los domingos. Me encomiendo al Señor y robo a Dios que pueda bendecir este tiempo, que pueda bendecirles a ustedes a través de su palabra y por supuesto que también pues me dé a soporte, ayuda, socorro a mí para poder transmitirla. Vamos a estar desarrollando en esta tarde la continuación de lo que ha sido la introducción del último domingo en el cual estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Es un aspecto fundamental para todo estudiante de la Biblia, para todo expositor de la Biblia que a la hora de exponer la doctrina del Espíritu Santo es necesario por supuesto exponer los dones del Espíritu Santo en su relación con el propio Espíritu. A lo largo de los últimos programas, como digo, a modo de introducción, hemos estado asentando primeramente, como digo, en este contexto relativo a la propia doctrina del Espíritu Santo en su totalidad, un punto que tiene que ver con la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso ha quedado ya suficientemente claro en cuanto a nuestra propia posición doctrinal. Creemos que el hombre es regenerado, nace de nuevo y que el hombre posteriormente en una experiencia diferente en tiempo, en naturaleza y en propósito es bautizado en el Espíritu Santo. Hemos podido comprender juntos que el nuevo nacimiento tiene un carácter ontológico, tiene que ver con un cambio de naturaleza y que el bautismo en el Espíritu Santo tiene un carácter funcional, práctico. O sea, es dado por Dios con el propósito de empoderar, capacitar, llenar al creyente para poder llevar a cabo el servicio a Dios. En el caso del día de Pentecostés, vemos el claro fruto de la predicación poderosa del Evangelio y la multitudinaria conversión y recepción por la propia intervención y obra del Espíritu Santo en la exposición de Pedro en todos los creyentes cambiados y nacidos de nuevo después de esa exposición. Hemos podido también correlacionar que en la propia experiencia del bautismo en el Espíritu Santo hay evidencias iniciales, señales iniciales. Y hemos podido ver que esa promesa dada por Jesús según el propio registro de Lucas 24, 47 lo podemos ver cumplirse en los primeros compases. Ya en el capítulo 1 volvemos de nuevo a ver al propio Jesús ordenándoles ir a Jerusalén y ya en el capítulo 2, en el versículo 4, vemos esa promesa ya concluida, esa promesa manifestada, esa promesa experimentada por la Iglesia. Y en esa experiencia hemos podido comprobar esas señales que según la propia predicción también del propio Jesucristo, Marcos 16, a partir del versículo 14, que el propio Cristo dijo que esas señales seguirían a los que creen que echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas y harían sanidades. Señales similares a las propias señales evidenciadas por el propio Hijo de Dios en su andar en esta tierra a lo largo de su ministerio terrenal. Pero sabemos que la propia etapa posterior del Espíritu Santo está incluido dentro de esas obras mayores de las cuales el propio Jesús habló en Juan 14, 11, que harían a todos, todos aquellos que creerían en Él. Entonces, pudimos ver que en ese día el apóstol Pedro expuso, explicó lo allí sucedido basándose en el cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Y hemos podido ver el carácter cumplimentado en el derramamiento del Espíritu Santo inaugurando la nueva era y manifestando la Iglesia naciente y, por supuesto, también ese carácter escatológico de ese cumplimiento total que se llevará a cabo en la segunda venida de Jesucristo. Pero también pudimos ver que en la propia exposición de Pedro, que después concluyó con ese compungirse después de presentar varios textos del Antiguo Testamento, Joel 2, 28, el Salmo 16 y el Salmo 110, se nos puede mostrar por el propio escrito de Lucas que clamaron desde la más profunda, como digo, necesidad y Pedro les mostró la necesidad de arrepentirse, bautizarse y, por supuesto, ser receptores del don del Espíritu Santo. Entonces, hemos podido ver que esa comunidad naciente, como la propia profecía enseñaba, sería una comunidad profética. O sea, en el sentido de exponer la Palabra de Dios y, por supuesto, de presentar argumentos, como digo, ungidos, dirigidos y desarrollados por el Espíritu Santo que provocaban en el propio corazón de las personas expresar sus propias necesidades. A partir de aquí, el Espíritu Santo comienza el desarrollo y la relación con la propia Iglesia, con los propios individuos y podemos ver que esos dones, ya también, junto con las señales y junto con el empoderamiento, la experiencia bautismal, ya son evidentes en la predicación, en el discernimiento de espíritus. Podemos ver que la Iglesia, en sus primeros 25 años, desde Jerusalén hasta Éfeso, hay varias experiencias en las que suceden lo mismo, conversión, bautismo en el Espíritu Santo y también esas señales evidentes. Y podemos llegar hasta Éfeso. Y también el propio Pedro, diez años después, de Pentecostés, habló de que en la casa de Cornelio, en Cesarea, los gentiles habían experimentado lo mismo que ellos al principio, refiriéndose, por supuesto, al bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ahora ya vamos a, después de haber asentado esta introducción, ahora vamos ya a hablar un poquito temáticamente de los dones del Espíritu Santo. Y para ello, yo voy a desarrollar cuatro puntos que los he titulado, ¿qué significa don? Naturaleza y propósito de los dones. ¿Quién da los dones? Y, por supuesto, la agrupación y la clasificación de los dones con una conclusión práctica, porque creo que la doctrina de los dones del Espíritu Santo es fundamentalmente práctica para poder ser aplicada a nuestra vida hoy. Lo primero también que me gustaría decir es el tema delicado que es, por supuesto, la sensibilidad que conlleva explicar los misterios tan maravillosos de cómo el Espíritu Santo se mueve en la Iglesia y se mueve en el individuo. El poder explicar cómo se comunican esos dones, cómo se recepcionan esos dones, quiénes son los que reciben esos dones, cuántos dones puede tener cada creyente. Hay tantas preguntas relativas a todas estas cosas, pero lo principal, en mi opinión, es dar un asentamiento fuerte a la propia suficiencia del Espíritu Santo. Que Él realmente sea esa causa, que Él realmente sea el dador y que a Él realmente le podamos ver como el protagonista principal, la fuente principal, por supuesto, el Dios Padre, Jesucristo, nuestro Señor, como esa fuente principal que dirige correctamente el desarrollo y que nos lleva al propio objeto que en el fin es la glorificación a Dios. Por lo tanto, partimos de este punto, la suficiencia del Espíritu Santo para salvaguardar la grandeza y la profundidad y a la vez la insuficiencia personal de mi persona para poder abarcar en una manera perfecta y total una doctrina tan profunda, tan amplia y tan grande escrituralmente. Por lo tanto, no me pongo el reto orgulloso de pensar que tengo que expresar, como digo, este mensaje en una manera perfecta. No va a ser así. Y, por supuesto, tampoco quiero cubrir mis defectos. Ruego a Dios que pueda Él perfeccionar aquello que Él sí puede hacerlo. Por lo tanto, me gustaría arrancar en la primera carta a los Corintios, en la propia exposición de este tema. Y aquí darle la fuerza, la suficiencia del Espíritu Santo para después pasar a nuestro segundo punto que será definir qué es un don. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los primeros compases de esta epístola, que es uno de los bloques que estudiamos a la hora de estudiar los dones, como digo, tendremos cuatro contextos importantes. Primera de Corintios, en el capítulo 12, y lo podríamos exponer cronológicamente, entre los versículos 8 y 10. Romanos, capítulo 12, entre los versículos 6 y 8. Efesios, capítulo 4, en el versículo 11. Y primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Estos serán los cuatro contextos de los que haremos constantemente uso en nuestra exposición, además, por supuesto, de otros versículos. Pero para sentar la suficiencia del Espíritu Santo para que podamos introducirnos correctamente a los dones, me parece muy bonito lo que aquí nos expone el apóstol. Dice así, en el capítulo 2, en el versículo 10, él acaba de citar esa gran declaración en cuanto a que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este contexto, sabemos que es el Evangelio predicado por el apóstol. Sabemos que ese es el misterio predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de los creyentes, para la gloria de la Iglesia. Un misterio que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero este misterio se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer. Este misterio es el Evangelio. Y ahora dice, pero Dios, y aquí tenemos la figura del Padre, que es fundamental causa y última causa en todo el proceso redentivo y en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y en todo lo que tiene que ver con la Iglesia, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora aquí ya estamos viendo la persona, la tercera persona de la Trina Deidad de Dios, el Espíritu Santo, como un protagonista principal, no solamente en la propia exposición del Evangelio, sino realmente es, Él es el que comunica el Evangelio, Él es el que revela el Evangelio y por lo tanto, Él es el protagonista en todas las acciones que tienen que ver con Dios en nuestras vidas y en la Iglesia hoy, en esta era, en este tiempo donde la Iglesia está presente, como dice el apóstol, en este siglo malo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo escudriña en lo relativo a Dios, por lo tanto, es quien explica todo lo relativo a Dios. Qué bueno es ver al Espíritu Santo en su presencia desde antes de la eternidad, en el tiempo actual, desde la creación y, por supuesto, en la eternidad posterior. Él está activo y presente siempre. Sabemos que en el Antiguo Testamento está presente, pero también sabemos que el Espíritu Santo, una vez que Cristo ascendió y fue glorificado, entonces vino sobre los hombres, vino sobre la Iglesia y por eso fue el propio Jesús que dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entonces vendría a ser, como digo, el protagonista de las explicaciones que tienen que ver con la palabra, de las explicaciones que tienen que ver con Dios, de las explicaciones que tienen que ver con todo lo relativo a Dios. Nuestro nacimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Por supuesto, el bautismo en el Espíritu Santo, el empoderamiento, la unción del Espíritu Santo, el recibimiento y el ejercicio de los dones es una obra del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver al Espíritu Santo en una suficiencia y totalidad absoluta en todo lo que tiene que ver con el creyente y por supuesto con este tema que son los dones. Dice, porque él escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo que Dios es lo comunica el Espíritu Santo. Todo lo que Dios quiere revelar lo comunica el Espíritu Santo. Entonces, ahora el apóstol va a decir, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Por supuesto, el hombre se conoce a sí mismo por el propio espíritu humano que habita en él. Entonces, así tampoco y esto aquí en esta negación nos está dando una idea correcta y concreta. Nadie conoce las cosas de Dios, todo lo relativo a Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. bueno, aquí Pablo no solamente está hablando del Evangelio, porque en toda la epístola él después va a desarrollar muchísimas más cosas. Entonces, podemos ver que lo que hemos recibido no proviene del mundo, no tiene que ver con el mundo. Lo que hemos recibido viene de una fuente divina, de una fuente santa y por lo tanto tiene que manifestarse en esta condición, en una condición santa. ¿Por qué? Porque es el propio Espíritu quien nos lo está comunicando, quien nos lo está impartiendo y que realmente es Dios quien realmente por el propio Espíritu nos está suministrando todo, como bien dice Pablo a los Gálatas, todo lo que tiene que ver con la vida de la fe. Por lo tanto, podemos ver que no solamente es el Evangelio, sino todo el desarrollo redentivo de Dios que incluye, por supuesto, todo lo que estamos enseñando y por supuesto lo que estamos enseñando hoy, los dones del Espíritu Santo. Entonces, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la grandeza de todo lo que el Señor nos ha dado solamente puede ser expresada, revelada, explicada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de ser Espíritu Santo dependientes. Sin Él nada es posible. Dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, pues ya asentándonos sobre este principio, asentándonos sobre esta verdad, entonces, a partir de aquí podemos iniciar nuestro itinerario. A partir de aquí podemos ya ir hacia nuestro primer punto y poder ir explicando aquellas cosas que al principio del sermón pues dije que iríamos desarrollando. Lo primero, su suficiencia, su protagonismo, su trascendencia y la imposibilidad de poder vivir nada que tenga que ver con Dios si no es por la influencia, por la afección del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al primer punto. El primer punto que nos va a ocupar en este estudio de esta tarde es definir un don. ¿Qué es un don? Bueno, primeramente, cuando estamos hablando de dones del Espíritu Santo, entonces, tenemos que entender que tienen un carácter sobrenatural, que tienen un origen sobrenatural, que tienen una procedencia divina y que, en la misma manera que son divinos en su procedencia, tienen que desarrollarse también divinamente en nuestra propia experiencia para concluir, evidentemente, obedeciendo al propósito por el cual son dados, que es que Dios, que es la causa, reciba toda la gloria, que sea glorificado en todo. Entonces, ¿qué es un don? Bueno, sencillamente, el término don significa presente, significa regalo. Es un término que une su raíz etimológica o su significado en lo que es el término, por ejemplo, a la palabra gracia. Une su significado a la palabra también grandemente agraciados. Cuando Lucas nos enseña en su primer capítulo la conversación del ángel con María y cuando le habla de esa experiencia tan gloriosa donde el propio Espíritu Santo vendría sobre ella en ese como de María, cómo podría concebir si no concebía varón, es el ángel el que le dice salve muy favorecida. o sea, es el ángel el que le está poniendo este término que significa grandemente agraciada. Un término que está relacionado con el término don. Pero también este término lo podemos encontrar en Efesios 1.6 cuando el propio apóstol nos dice que hemos sido grandemente agraciados en el amado. Cuando dice las siguientes palabras que hemos sido aceptos en el amado. Por lo tanto el significado de don es este regalo presente. Tenemos dos términos en el Nuevo Testamento que simultáneamente se van un poco a van a aparecer dependiendo del contexto y es jarisma o jarismata. Bueno, sencillamente estos términos lo que nos enseñan es el singular y el plural de la palabra don y casi siempre el plural está relacionado con los dones y en muchos casos el singular está relacionado con el don en el sentido de salvación el don de la salvación o mejor dicho Cristo como ese don también del Padre o esa dádiva del Padre el Espíritu Santo como ese don del Padre o sea que ellos en cierta manera son un don en sí mismos y a la vez son aquellos que bendicen a la Iglesia con los dones por lo tanto este sería la primera la definición del primer punto de nuestro itinerario que es qué significa don ahora iremos al punto 2 y aquí sería muy conveniente pues poder un poco pararnos un poquito más después de definir el término después de exponerlo en una manera etimológica o sea con su significado en cuanto a la raíz y a la propia palabra ahora hablaremos de la naturaleza y del propósito bueno cuando hablamos de dones o de don en el sentido de naturaleza tenemos que entender que estamos hablando de algo que Dios otorga por lo tanto tiene un carácter divino no debemos de obviar que los dones no son Dios pero evidentemente son dados por Dios y en su naturaleza tienen este aspecto divino entonces en cuanto a naturaleza son espirituales son sobrenaturales son divinamente dados que es la manera correcta de poder expresarlo y el propósito que ellos tienen evidentemente es el de glorificar a Dios en todo por lo tanto como digo los dones no vienen a nosotros para diferenciarnos de otros los dones no vienen a nosotros para crear en nosotros una cierta jactancia comparativa sino que los dones vienen a nosotros con un claro propósito definido por Dios que es evidentemente producir aquello que realmente Dios ha dispuesto para como digo su recepción y su desarrollo práctico entonces ahora me gustaría como digo leer algunos textos que nos van a ayudar a poder comprender estas cosas me gustaría que me acompañaran al evangelio de Mateo y aquí tenemos yo creo que un texto importante a la hora de explicar y de diferenciar lo que es un don del Espíritu Santo o lo que es un don que es causado por el Espíritu Santo desarrollado por el Espíritu Santo y concluido por el Espíritu Santo nos dice así el Señor Jesucristo en el capítulo 7 ya finalizando su sermón del monte dice así verso 15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos bueno pienso que 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 si alguien nos comunicara esto y no lo reconociéramos como un contexto de la Biblia en la propia boca de Jesús podríamos decirle a alguien bueno piensas que soy tonto que no soy capaz de comprender lo que me estás diciendo bueno pues Jesús da una explicación muy sencilla pero a la vez muy profunda de algo que tiene que ver con lo que tenemos que discernir en cuanto a lo que vemos en otras personas y por supuesto concluir en base a los propios frutos que como digo será parte de nuestra exposición también en esta tarde todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre no exhibimos dones en tu nombre o en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad o sea la fuente de este desarrollo evidentemente no era dios la fuente de este desarrollo era satanás mismo entonces aquí debemos de tener mucho temor debemos de ser muy sensibles debemos de ser muy espirituales debemos de de tener una continua oración y dedicación una continua relación con la propia palabra constantemente mantener nuestras disciplinas que los medios de la gracia de dios nos permiten para poder concluir correctamente y entender que a veces la exposición de ciertos dones no necesariamente evidencian un carácter santo todo lo contrario provienen de una fuente errónea y aquí tenemos muchísimo que aprender por supuesto en el cristianismo contemporáneo en todo en todo el como digo el derroche de disposición que hay por doquier sabemos que aunque en apariencia parece cristiano en esencia no es cristiano aunque en apariencia puede parecer muy elocuente o muy atractivo en esencia no es cristiano y esto es algo que nosotros debemos de discernir y de comprender por el propio ejercicio de los dones o sea entendiendo su propia naturaleza y entendiendo su propósito como estamos enseñando en este segundo punto de nuestro estudio en esta tarde Jesucristo habla de falsos profetas o sea de hombres que exhiben un don relacionado con la propia religión que aparentemente puede parecer casi igual a lo que nosotros leemos en la escritura o incluso a lo que buenos hombres nos enseñan y nos predican pero dice que esta apariencia lleva una vestimenta de oveja pero por dentro son lobos devastadores lobos rapaces lobos que no tienen piedad del rebaño Pablo enseñó en su despedida en Mileto y les enseñó a los ancianos de Éfeso que miraran por ellos mismos que cuidaran de ellos mismos porque sabía que tras su partida entrarían lobos rapaces que no tendrían piedad del rebaño y que de entre ellos mismos se levantarían hombres que arrastrarían tras sí a los discípulos es evidente que para que una persona nos arrastre o para que una persona realmente provoque en nosotros una admiración es porque está exhibiendo un carisma una elocuencia un desarrollo verbal que nos ciega como a los que nos fascina como a los gálatas pero que nos impide en cierta manera ver claramente la fuente que lo está inspirando y en esto como digo creo que tenemos mucho que aprender los cristianos en este tiempo necesitamos de estos dones bíblicos y espirituales para poder ser exhortados edificados consolados para poder diferenciar todas estas modas que están viniendo hoy que tienen un carácter fundamentalmente mundano para poder discernir toda esta música que está arrastrando tras de sí a tantos jóvenes a una adoración falsa no es una adoración que proviene de Dios no es una adoración que está dirigida por el Espíritu Santo es una adoración que está realmente fundamentada en el sentimiento en la emoción en la en la fragilidad de nuestras capacidades humanas y como Eva y como bien enseñaba el apóstol Pablo a los corintios nuestros sentidos son extraviados de la verdad por lo tanto debemos de aprender a comprender a diferenciar que es un don y que no es un don y evidentemente ver ese don en la propia relación que tiene con su fuente y evidentemente en la propia relación que tiene con su fruto miren como el apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma en el capítulo 1 en el versículo 11 en el deseo de ir a visitar para impartir para comunicar algún don entiendo que tiene que ver con la exposición del evangelio entiendo que tiene que ver con todo lo que el propio apóstol le enseña en todas sus epístolas en todos los grupos de los diferentes dones él quería comunicar algún don con su presencia pero después de decir que quería comunicar algún don decía para poder recoger algún fruto por lo tanto si algo es una garantía es que el don necesita del carácter santo y por supuesto tiene que ser evidenciado en una consecuencia santa y en esto me gustaría también hablar un poquito más para poder diferenciar el don del fruto y a la vez la propia relación que tienen entre ellos entonces podemos ver como claramente estos hombres vestidos de ovejas son lobos rapaces recordemos que es Juan que en el libro de Apocalipsis nos enseña en ese capítulo 13 que una de esas bestias que sube del abismo después hace grandes señales hace milagros da grandes evidencias que va a engañar a los hombres que va a arrastrar a muchos hombres tras la mentira pero dice que habla como dragón dice tiene apariencia de dragón pero habla como un cordero perdónenme permítanme que que me asegure de lo que estoy diciendo porque me parece muy importante en esto que estamos enseñando y no me duelen prendas buscar y verificar lo que estoy diciendo dice así tenía la apariencia de un cordero pero hablaba como un dragón eso es lo correcto vestimenta de oveja pero dentro lobos rapaces y por lo tanto debemos de concluir no podemos cosechar higos de los espinos solamente el buen árbol da buen fruto y el mal árbol siempre evidentemente dará un mal fruto entonces en esto hacemos una diferencia debemos de aprender debemos de orar debemos de rogar al señor que nos abra los ojos para poder determinar y diferenciar claramente lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios yo he tomado aquí unas notas para poder ayudar a entender la naturaleza y los propósitos y el propósito de los dones como hemos dicho hemos visto la relación que el don guarda con el fruto pero a la vez también hemos mostrado la diferencia entre el don y el fruto y ahora yo voy a citar algunos detalles que creo que son importantes también para poder juntamente asentarlos y para poder también quedar convencidos de esto bueno los dones no son frutos pero como digo guardan una relación los dones del Espíritu Santo difieren del fruto del Espíritu Santo del cual el propio Pablo nos habla en Gálatas 5 en el versículo 22 vemos que el causante tanto de los frutos como de los dones es el propio Espíritu Santo los dones tienen que ver con el servicio o sea los dones tienen un carácter fundamentalmente funcional o sea tienen que ver con 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 aquello que estamos desarrollando y con el propio objeto y propósito y fin que estamos desarrollando por lo tanto los dones tienen que ver con el servicio siempre que veamos un don en la escritura veremos el aspecto práctico de este don sin embargo los frutos tienen que ver con el carácter o sea los frutos tienen son completos en ellos mismos expresan una naturaleza que el creyente tiene tiene en la propia conversión que bien nos explica esto el apóstol pedro en su segunda epístola en el capítulo 1 en el versículo 3 donde se nos enseña que hemos sido que somos partícipes de la naturaleza divina o sea la naturaleza divina está expresada en los frutos o sea los frutos tienen que ver con nuestra naturaleza otro punto los dones son medios para alcanzar un fin o sea se predica para poder llegar a los corazones y ver evidentemente el objeto que buscamos primeramente glorificar a Dios y que las personas reciban nuestra palabra y se conviertan si cuando estamos practicando algún don evidentemente lo que estamos buscando es que ese ese fin se cumplimente en el propósito por el cual se está desarrollando si un hombre está orando por un enfermo realmente la conclusión de esa oración es la sanidad de ese enfermo entonces podemos ver que los dones son medios para alcanzar un fin mientras que el fruto es el fin que evidentemente hay que alcanzar o sea el el fin que tenemos que alcanzar es aquello que en sí mismo está completo aquello que en sí mismo es el propio carácter entonces en esto podemos perfectamente diferenciar los dones de los frutos otro punto importante los dones son dados desde afuera mientras que el fruto se produce en la propia vida espiritual que tenemos dentro los dones son muchos el nuevo testamento usa un plural casi siempre para referirse a ellos mientras que el fruto es uno siempre se usa un singular aunque evidentemente podemos evidenciarlo en las en los diferentes aspectos del carácter cristiano el amor el gozo la paz la paciencia la bondad la benignidad la mansedumbre la templanza el dominio propio bueno son experiencias que están viviéndose a un mismo tiempo en la propia vida que el creyente tiene otro punto importante es que los dones no son todos para todos es difícil como digo no es imposible para dios que alguien posea todos los dones mientras que el fruto siempre tiene que estar en el creyente como acabamos de enseñar todos los creyentes deben exhibir el fruto del espíritu santo otro punto los dones y esto es una apreciación probable o hasta donde yo entiendo en este caso en todo lo que voy a decir cesarán cuando cristo retorne en gloria o sea cuando venga lo perfecto mientras que el fruto en cierta manera es permanente es la naturaleza con la que nosotros partiremos de esta vida si jesucristo nos lleva primero o la naturaleza con la que nuestro cuerpo incorrupto resucitará y con la que vivirá en la propia eternidad en este sentido nuestra naturaleza continuará con nosotros en la eternidad por lo tanto aquí hemos podido ver en una forma rápida la diferente naturaleza entre el don y el fruto y a la vez la diferencia en cuanto a lo que uno es en la escritura y otro es en la escritura también me parecería importante diferenciar el don del talento también a veces nos encontramos que a las personas se les valora por sus propios talentos por sus propias habilidades pero no se nos debe de olvidar que un talento puede ser natural que un talento no necesariamente está relacionado con una nueva vida y en esto a veces los cristianos nos equivocamos llegamos a valorar más aquello que es natural que aquello que realmente es producto el resultado es una consecuencia es un fruto del Espíritu Santo entonces como digo en esto el talento difiere del don el don es espiritual el talento es natural es verdad que cuando un hombre ha regenerado ciertos talentos que en su persona pueden existir ya están dentro de su propia experiencia o de su propia vivencia pero también es verdad que un talento puede ser exhibido solamente en la esfera de lo natural en una esfera de entretenimiento sin embargo el don siempre se desarrolla con un propósito servicial y como digo con un propósito de glorificar a Dios entonces creo que también en este segundo punto es importante hacer una diferenciación entre don entre fruto y por supuesto entre talento entonces ya teniendo como digo este conjunto explicativo siguiendo la propia verdad que Mateo también nos ha enseñado pues podemos aprender y podemos reconocer que necesitamos mucho de Dios mucho del Espíritu Santo para poder diferenciar que es un don de lo que es algo que es humano y en algunos casos diabólico para poder practicar y desarrollar aquellos dones con el propio objeto fin y propósito para lo cual nos es dado y también entender esa relación que existe pero diferencial entre lo que es el don y el fruto entonces espero que con esta breve explicación pues también les haya podido quedar claro lo que aquí pretendo decir me gustaría que ahora me acompañaran a un texto que está en el primer libro de Samuel ahora vamos a estar solo por un momentito en el en el Nuevo Testamento porque también me parece muy importante incluir en este punto explicativo lo que a veces puede ser en apariencia y como digo lejos de una conducta santa lejos de una actitud agradable a Dios y he querido usar el ejemplo del rey Saúl vamos a ir al capítulo 13 del primer libro de Samuel y vamos a leer solamente unos versículos desde el versículo 7 hasta el versículo 13 dice así y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando bueno aquí podemos ver el ejercicio de un don que causa temor en la vida de aquellos que dependen del liderazgo de este hombre esto es lo que nunca un pastor debe de ser alguien que infunda temor y que la obediencia no 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 venga como como un desarrollo espiritual natural en el propio amor ejercitado tanto del hombre que en este momento tiene que desarrollar el ministerio como de aquellas personas que realmente están siendo bendecidas por este ministerio entonces vemos que aquí las personas no estaban bendecidas ahora dice el verso 8 dice y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho bueno Saúl conocía también la palabra de Dios y esta conversación la había tenido previamente con 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 Samuel y Samuel había dicho que esperara siete días a que él llegara y eso había sucedido algún año atrás de este momento pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba que curioso poder ver que el pueblo le seguía temblando pero hasta un punto hasta un límite ya el pueblo empieza a tener una desconfianza en el desarrollo ministerial de su pastor de su líder y empiezan a abandonar desanimados decepcionados desconsolados esto es lo que suele pasar cuando cuando un don no es desarrollado ni causado por el Espíritu Santo todo en el fin como digo viene a ser vacío y en cierta manera desastroso entonces podemos ver como Saúl está ejerciendo un don y aparentemente está ocupando una apariencia espiritual delante de su pueblo pero ya él muestra que los frutos del Espíritu no están en su corazón él muestra impaciencia que malo es ver a un hombre ejercitando un don que no es paciente es una contradicción en el propio desarrollo ministerial por lo tanto aquí que estamos aprendiendo de la naturaleza y del propósito de los dones en este ejemplo del viejo testamento podamos podemos ver el desarrollo de todo lo que hemos podido enseñar hasta aquí y ahora podemos ver que tenemos la persona escogida la persona que supuestamente desarrolla el don la persona que aparentemente debe de tener la conducta espiritual pero ahora vamos a ver que esta persona empieza a mostrar frutos inequívocos de que ese don no estaba siendo ministrado espiritualmente sino carnalmente un hombre un hombre que desarrolla los dones cualquiera que sea es un hombre que siempre va a estar de acuerdo con la escritura que siempre va a estar sujeto a la autoridad de la escritura que siempre va a estar sujeto a la autoridad de Dios a la autoridad de Cristo a la autoridad del Espíritu Santo será un hombre que siempre cuidará a la iglesia será un hombre que siempre amará a los hijos de Dios será un hombre que siempre tendrá por defecto este tipo de carácter y este tipo de conducta si un hombre débil puede ser un hombre sujeto a errores un hombre sujeto a fallos un hombre falible pero un hombre confiado en la palabra que es infalible en la palabra que es suficiente en la palabra que es inspirada en la palabra que realmente no tiene error es inerrante exactamente igual que aquel que la dio que aquel que la escribió el Espíritu Santo esta es nuestra fuerza hermanos este debe de ser nuestro carácter este debe de ser la manifestación de la comprensión de lo que es un don de su naturaleza y de su propósito pero en este momento podemos ver por las propias goteras por las propias pérdidas de agua que Saúl está siendo evidentemente una cisterna rota que Saúl ahora mismo es preso de su propio ego de su propia situación insostenible está en Gilgal el lugar donde se nos enseña el pacto de la circuncisión donde es tipificado y simbolizado evidentemente esa circuncisión que Cristo hace por nosotros en la cruz entregando su cuerpo de carne y que hace en nuestras propias vidas perdón esa circuncisión que Cristo hace en nuestras propias vidas de lo cual Gilgal es un tipo y aquí lo que no lo que no estamos viendo es una circuncisión es el recuerdo de ese Gilgal que manifiesta la vida espiritual sino aquí en Gilgal está Saúl evidenciando las obras de la carne tremendo lo que aquí tenemos y grandemente concluyente grandemente ilustrativo y grandemente como digo necesario para para que nosotros podamos evitar este tipo de experiencias Saúl toma el lugar del sacerdote pide los holocaustos las ofrendas de paz ofrece el holocausto está usando un don está desarrollando un ministerio que no le pertenece y justo cuando él acaba de ministrar entonces es el profeta es el sacerdote quien aparece y viene a saludarle y Saúl sale a recibirle entonces aquí ya claramente sabemos lo que ha sucedido ya el propio profeta le dice locamente has hecho y que es lo que ha pasado aquí queridos hermanos pues sencillamente la carne no se ha mostrado enemiga de Dios sino lo que es todavía más doloroso en aquello que estamos enseñando y es que la carne ha tratado de hacer la obra del Espíritu Santo es que la carne ha tratado de hacer lo que únicamente el Espíritu Santo puede hacer y claro aquí el hombre fue evidenciado su impaciencia su carnalidad quedó claramente patente su ministerio quedó en entredicho y esta situación fue su caída el propio profeta le dijo el reino ha sacado de ti para ser entregado a otro digno de él y sabemos que sería el rey David entonces como digo cuidemos evidentemente el desarrollo de los dones la manera en la que desarrollamos los dones aprendamos de que a veces una apariencia espiritual no necesariamente viene de una fuente espiritual de una conducta espiritual aprendamos a poder diferenciar las vestimentas de oveja que esconden lobos rapaces y por supuesto nosotros como creyentes cuidémonos siempre de ser dirigidos impulsados enseñados de vivir a los pies de Cristo de vivir en una constante necesidad de Dios para poder expresar para poder recibir para poder como digo vivir en la iglesia en el ejercicio de estos dones de los cuales aquí estamos hablando por lo tanto nunca nos olvidemos que nosotros somos un reino de sacerdotes comprados al precio de la sangre de Jesucristo y que por medio de este sacrificio nosotros ofrecemos a Dios sacrificios por medio de Cristo y los dones no son una excepción todos ellos provienen de Dios todos ellos son la causa de la propia redención o sea de la propia obra de Jesucristo en la cruz y todos ellos deben de ser ministrados y desarrollados con esta intención y con este propósito que Dios sea en todo glorificado por lo tanto en este segundo punto que hemos estado explicando hemos aprendido estas cosas la necesidad de diferenciar y de comprender la naturaleza de un don diferenciarlo de un fruto de un talento y por supuesto también diferenciarlo de un falso don y que en todo momento como digo podamos desarrollarlos en una manera santa me gustaría concluir en esta tarde en la primera carta del apóstol Pedro y con este texto concluiremos Dios mediante no sé si tendré oportunidad de continuar pero como fuere es hasta aquí hasta donde he podido llegar y con esto pues me gustaría concluir con ustedes en esta tarde vamos a ir a uno de los contextos que hemos hablado que estaremos usando para la explicación de la doctrina de los dones del Espíritu Santo y vamos a leer en el capítulo 4 primera epístola del apóstol Pedro en el verso 10 y 11 bueno aquí pues en esto en este punto de nuestra enseñanza que tiene que ver con la naturaleza y el propósito de los dones pues ya después de haber desarrollado su naturaleza pues ahora vamos realmente a concluir escrituralmente con ese propósito entonces ahora nos viene a decir el apóstol Pedro Pedro viene también desde la propia redención viene hablándonos acerca de la muerte de Cristo viene hablándonos de que nos armemos de ese mismo pensamiento porque quien ha muerto en la carne acabó terminó con el pecado en cuanto a la propia obra de Cristo en la cruz y a nuestra propia relación como co-crucificados con Cristo o sea nosotros vivimos siendo entendidos que somos hombres que hemos muerto al pecado que hemos muerto a la carne en la cruz de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo queremos vivir en esta manera ya bastó el tiempo anterior para vivir como gentiles para vivir como paganos y por lo tanto ahora nosotros queremos vivir como cristianos siendo una luz en este mundo una constante evidencia de la manifestación del Espíritu Santo en el ejercicio de los propios dones y por supuesto en la propia manifestación del Espíritu Santo en nuestras conductas en aquello que también tiene que ver con los frutos porque somos conscientes de que estamos delante de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos y ahora él va a concluir en esta manera y nos dice así y con esto concluiré en esta tarde cada uno y ahora sí que está sin excepción hablando de todos los creyentes según el don que ha recibido y yo creo que Pedro aquí pues está pensando en todo el abanico de posibilidades de dones que cada creyente puede recibir uno o varios dependiendo de lo que Dios en su voluntad tenga para con nosotros y en en su libre derecho de otorgar gracia dice minístrelo a otros o sea úselo para servir a los demás en amor como buenos administradores mayordomos de la multiforme gracia de Dios o sea la propia diversidad de los dones que la iglesia recepciona evidenciados en cada individuo es una manifestación entre otras cosas de la multiforme gracia de Dios aquí es un término que es poiquiles que quiere decir pues multicolor o sea diferentes tonos y dice si alguno habla y ahora como que Pedro va a hablarnos de dos dones en cierta manera ¿no? dice si alguno habla y aquí vemos el don de la predicación hable conforme a la palabra de Dios esto es algo que también como hemos estado hablando hace un momento de la propia naturaleza y la comprobación debemos cuando escuchamos a alguien predicar o cuando nosotros predicamos hablar como he dicho sujetos a la autoridad de la escritura evidentemente esa es nuestra garantía y esa es nuestra fiabilidad nosotros en nosotros mismos no somos la garantía es Dios esa garantía entonces nosotros cuando presentamos la Biblia pues lo vamos a hacer predicando la palabra de Dios si alguno ministra ahora ya está hablando de servir como queriendo no sé aquí yo puedo ver los diferentes oficios diáconos y ancianos unos a veces dedicados a la propia a la propia palabra a veces otros dedicados al servicio tan digno como la propia palabra o también lo que ocurrió en el capítulo 6 de hechos que la propia historia de la primera iglesia nos enseña como fueron los apóstoles los que decidieron escoger diáconos para que ellos pudieran dedicarse a la palabra y la oración y esos diáconos en una manera digna espiritual ejercitar también sus dones en el servicio en las mesas entonces yo puedo ver también un poquito de esto en este contexto entonces dice ministre conforme al poder que dios da o sea ministre conforme al poder del espíritu santo o sea que los dones sean una clara evidencia referencia y que en todo momento dignifiquen y manifiesten que su procedencia viene del espíritu santo que ese es el poder que vive cada creyente y desarrolla cada creyente con que propósito que el poder que dios nos da para que en todo sea dios glorificado recordamos que somos sacerdotes como bien nos enseña al precio de esa sangre que nos compró y que estamos desarrollando los ministerios haciendo llevando a cabo los sacrificios que venimos delante de dios por el propio jesucristo y aquí esto también se nos está presentando para que en todo dios sea glorificado por jesucristo jesucristo siempre presente en el desarrollo de nuestra vida a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén creo que no hay mejor manera de concluir un sermón con un amén bíblico con un así sea bíblico que dios les bendiga y espero que el tiempo con la palabra les haya sido de bendición doy gracias a dios por haberme ayudado perdonen si he cometido por supuesto algún error pero mi deseo ha sido que dios les bendiga y que en todo dios sea glorificado por jesucristo por los siglos de los siglos amén muchas gracias gracias amén amén Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Necesito el toque de tu Espíritu, transfórmame, necesito tu sangre Jesús, purificame. Cuéntame, soy pecador, perdóname. Cuéntame, soy pecador, perdóname. Cuéntame, oh Dios, tu gloria, el restaurador de tu presencia. Cuéntame, oh Dios, tu gloria, el alegrí mi corazón, sacia mi ser. Cuéntame, llenme, soy débil, suéname en mi dolor. Sáname, soy pecador, perdóname, muéstrame, oh Dios, tu gloria, el resplandor de tu presencia, en la alegría mi corazón, sacia mi ser, necesito el toque de tu Espíritu, transformame.